como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo agregar un amigos a tu grupo como agregar perdonas a tu grupo de facebook ok entonces lo que voy a hacer es ingresar a lo que es facebook lo primero que me sale en la sección de noticias y me voy a ir a lo que es la parte de grupos no en este caso grupos un compro online es el grupo que he creado es el grupo que administro y al inicio no me sale agregar agregar y luego clic ahí automáticamente me salen las sugerencias para poder agregar personas a mi grupo puedo seleccionar ok y luego bueno estoy agregando personas determinadas ya por ejemplo a todos seis y colocó listo agregando miembros si por ahora tengo alguna persona especial que tengo un nombre y todo busco aquí el nombre o el correo y lo colocó buscar y listo no aquí ha llegado unas personas y en total tengo 135 personas puedo seguir agregando de las personas que yo quiero que pertenezcan a mi grupo no puedo elegir y listo también me puedo ir a configuraciones preguntas a miembros pendientes quien puede aprobar y solicitudes de miembros en este caso no tengo ninguno porque acabo de aprobar las solicitudes de miembros pendientes y bueno chicos esto no espero que ya les haya ayudado a este caso como agregar miembros a tu grupo de facebook facebook no este caso es un grupo que yo he creado y puedo crear o agregar personas de esta manera ok espero que haya sido de su ayuda y si es así les invito a que se suscriban a mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo tutorial ya